Hola, mi nombre es Angélica Ayala y el día de hoy voy a hablar sobre la prevención del embarazo en la adolescencia y la inclusión de los hombres. En Oaxaca casi 20 de cada 100 habitantes tienen una edad de entre 10 y 19 años, son adolescentes. Desafortunadamente el panorama del promedio de nacimientos ocurridos en los últimos cinco años en Oaxaca han ido en aumento en niñas de 10 a 14 años. A nivel municipal este fenómeno demográfico se profundiza sobre todo en aquellos municipios con muy alta y alta marginación, municipios con alto porcentaje de población indígena así como municipios rurales. Por ello es de suma importancia continuar generando estrategias y acciones que trabajen el tema de la prevención del embarazo adolescente y en este caso nos gustaría hablar sobre la inclusión de los hombres desde la perspectiva de las nuevas masculinidades. ¿Por qué es estratégico incluir a los hombres en la prevención del embarazo adolescente? Es importante porque los hombres a menudo influyen o determinan la conducta sexual de la pareja y el uso de anticonceptivos y condones. También es necesario lograr un cambio cultural para aumentar el uso del condón que es la manera más efectiva de prevenir la transmisión de las infecciones de transmisión sexual y la prevención del embarazo. A la fecha desde el movimiento feminista seguimos colaborando en los procesos de reconocimiento de los derechos de las mujeres en el ejercicio de una ciudadanía plena que posibilite la toma de decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad, incluyendo la maternidad, el número de hijos e hijas y el espaciamiento entre cada embarazo. Sin embargo, es alarmante el incremento de niñas oaxaqueñas de 10 a 14 años que se convierten en madres. Estudios realizados a nivel nacional sobre este tema han encontrado que la diferencia de edad entre niñas menores de 15 años y los responsables del embarazo, es decir, sus parejas, es abismal. 60% de las niñas reportó que el padre tiene entre 18 y 78 años. También se encontró que 6 de cada 10 embarazos en todo el grupo de adolescentes se dan entre mujeres casadas o unidas. Esto da cuenta de que esta población se está uniendo a temprana edad. Sin embargo, un 12% de estas uniones se dio sin el consentimiento de las menores y algunas de las razones por las que estas unidas o casadas es a consecuencia del propio embarazo. De acuerdo a este estudio, no son adolescentes teniendo relaciones con adolescentes, sino adolescentes en situaciones en donde se normaliza la violencia por parte de hombres adultos. Por ello, es fundamental la inclusión de los hombres en la prevención del embarazo adolescente desde un nuevo enfoque en donde se reconozca la necesidad de un cambio cultural en el que los hombres respeten el cuerpo y las decisiones de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Muchas gracias.